El fin de semana vivimos el fuerte temporal de lluvia que afectó desastrosamente a un sector de la capital y en nuestra comuna el foco de atención y preocupación estuvo concentrado en el canal Santa Marta, donde el municipio, a través del alcalde Cristian Vitori y todo su equipo de emergencia, estuvieron trabajando en terreno, tomando todas las medidas necesarias de prevención y ayuda para que no ocurriera una posible catástrofe, protegiendo así a las familias que viven al borde del canal. Estamos tomando algunas medidas de mitigación para poder ir en ayuda con ropecama, con politileno para ayudar en parte a la situación, calefacción, estamos incorporando parafina a las familias, vamos a dejar un punto fijo en este lugar para estar durante todo el día para ver cómo evoluciona la situación del problema de la crecida del canal aquí en este lugar. De esta manera es como el director de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Jaime Azúa, nos cuenta cómo el municipio canalizó esta emergencia y la ayuda que se dispuso a los vecinos. En este caso en particular lo que hemos hecho es que consiguieron ayuda que guarda relación con las situaciones que están viviendo hoy día, los dientes de este campamento, que ya la otra ayuda ya fue contraída y consumida. Y una vivienda en particular que no había sido catastrada, en la cual teníamos personas que estaban durmiendo, eso es bastante precaria, viviendo en el piso, por así decirlo, que son personas que llegaban hace poquito acá. Y ahí estamos entregando ayuda en un camarote equipado completamente para que puedan vivir de manera un poquito más digna, por así decirlo. Fue así como la ayuda no se hizo esperar y el personal de emergencia del municipio llegó con artículos de primera necesidad para que alrededor de las 15 familias que viven a un costado del canal Santa Marta pudieran enfrentar las intensas lluvias. Son los negros que los mandó el alcalde, en la cama los tengo, que son unas mangas que los mandó el alcalde para forrar acá, el techo. Y eso los voy a ocupar ahora, apenas se puede. Una bolsa de calvón y según dijo que le iba a traer más cositas, el alcalde. Así que en el favor de Dios aquí estamos, no estamos tan desamparados. Vinieron y nos dieron plazas, nos dieron regalos de plazas para que no se siga saliendo, porque ahí sigue, va a ser grave la cosa, ahí va a ser grave. El alcalde, bueno, se ha portado bien al momento. Sí, se ha portado bien ahora. Y quiero ayudarnos, darnos una posibilidad, porque yo también estoy ahorrando mis pesitos para estar en mi casa. Ya el mal tiempo comienza a declinar y el riesgo de desborda del canal Santa Marta se minimiza. La ayuda del municipio a las familias del sector será monitoreada por personal de emergencia para que no vuelvan a vivir un episodio similar.